El escritor José Jiménez Lozano recibe la medalla de oro de la provincia de Ávila. Ha sido este mediodía en su casa de Alcazarén, en Valladolid. Es premio Cervantes, nacional de periodismo Miguel de Libes, nacional de las letras. Tiene la medalla de oro en el mérito de las bellas artes, pero esta es especial, ya que hace un guiño a Langa, a su tierra, a la provincia donde nació y que ahora le homenajea. Sin duda, un merecido reconocimiento. Bienvenidos. Es momento para la información más cercana, la de Ávila, los temas más cercanos. Desde ya, vamos con titulares. El todavía alcalde de Ávila, José Luis Rivas, hace balance de la legislatura, acompañado por los miembros del equipo de gobierno. Ha destacado los proyectos llevados a cabo. También se ha referido a los que están pendientes, a la vez que desea suerte al próximo máximo responsable del consistorio. Esta mañana, el incendio del hoyo de Pinares ha quedado controlado, pero no extinguido, por lo que siguen los trabajos sobre el terreno. Se estudia el origen del fuego, aunque todo apunta a que se debe a una negligencia. Y en esta jornada de miércoles, habrá más asuntos. Hasta el viernes, 584 alumnos se examinan de la EBAU en Ávila. Lo hacen en la capital, en la Escuela Politécnica Superior, y los de Diseño, en la Escuela de Arte Superior. También hay exámenes en Arevalo y Arenas de San Pedro. Se juegan buena parte de su futuro académico y hemos estado con ellos en los instantes previos a una de las pruebas. Mercedes Martínez se convierte en la nueva presidenta de Cruz Roja de Ávila. Es la delegada de la Asamblea Comarcal de El Barraco y ha ocupado en los últimos tres años el cargo de vicepresidenta. Quiere seguir con la labor de los últimos tiempos y consolidar los equipos. Y tendremos muy buenas noticias en el deporte. De nuevo campeón, Noel Martín Infante regresa a nuestros titulares y lo hace tras un nuevo triunfo regional. En este caso, en categoría individual. El ciclista de El Arenal suma un nuevo título a su extenso palmarés, que se complementa con el del tándem. Y cogeremos el arco compuesto como Gonzalo Sánchez Ferrero, que ha logrado la mínima para el Campeonato de Europa, que se disputará en Eslovenia. Aún le queda el Campeonato Nacional, pero esta sin duda es una buena noticia para el arquero abulense. Nos quedamos con esta imagen. Las nubes han crecido tanto en la capital como en la provincia. El tiempo ha cambiado por completo. La mínima ha sido en la capital de 7 grados a las 7 de la mañana, mientras que el mercurio ha descendido hasta los 4 positivos a las 7 de la mañana en el puerto del Pico. Arropado por sus compañeros del equipo de gobierno municipal, José Luis Rivas ha hecho balance de esta legislatura. Además, ha deseado suerte al próximo alcalde y le pide que pueda cumplir con lo que han prometido a los abulenses. José Luis Rivas, alcalde en funciones de Ávila, ha destacado los logros más importantes de su legislatura. Una legislatura señalada complicada por encontrarse minoría y con un número elevado de grupos, lo que ha hecho necesario el consenso. Un reflejo de ello han sido unos presupuestos consensuados y mejorados año tras año. Todos los años, los abulenses han contado con unos presupuestos fundamentales para el buen funcionamiento del ayuntamiento. Se ha procedido a reducir la deuda de este ayuntamiento en más de 12 millones de euros, llevado a cabo sin repercutir en el bolsillo de los abulenses ni un solo euro, dado que se ha conseguido sin subir los impuestos municipales. Acompañado de todo el equipo de gobierno, con la ausencia de Felipe Gutiérrez, el primer edil en funciones ha destacado también la puesta en marcha del Parque Comercial de las Moruchas, la adjudicación de la EDUSI con la consiguiente inversión de 10 millones de euros o el Aru para la Cacharra con casi cuatro. Se ha conseguido aprobar el proyecto de trasvase de agua del embalse de las Cogotas. Obra que, como todo el mundo ya sabe, supondrá la solución a los problemas del abastecimiento de agua de la ciudad y que se ha hecho realidad con la firma del convenio con ACUAES. Principal proyecto de legislatura según Rivas. A ello suman las obras de mejora de polígonos industriales, la creación de la nueva piscina cubierta municipal, la finalización de la iluminación ornamental de muchos monumentos de la ciudad, la aprobación inicial tras 15 años de la RPT, junto con la implantación de la administración electrónica, la aprobación inicial del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico de Ávila y los recursos y esfuerzos para la reconstrucción de Hornua y para la reconversión de Nissan. Eso sí, admite, se han quedado cosas en el tintero. Ha habido proyectos que deberían estar ya finalizados, pero por muchas razones que todo el mundo sabe, pues esa ralentización no hemos podido culminar. Yo que sé, pues se me ocurre ahora desde alguna obra que está iniciada el tema de la iluminación, que hay alguna fase que está pendiente. Como las obras de la piscina y la captación de las cogotas, ha deseado suerte a la futura corporación y que pueda cumplir lo prometido a los abulenses y ha admitido que se ha puesto en contacto con el candidato que ha obtenido el mayor respaldo. Nosotros tenemos la responsabilidad todavía de organizar la toma de posesión de la nueva corporación y en eso estamos. Me he puesto en contacto porque, bueno, hay que contar con... Pero también hay una cosa clara. Creo que no habrá sorpresas, pero yo me consta que hay conversaciones y no sé, no tenemos todavía un nombre. José Luis Rivas se despide agradeciendo a sus ocho concejales el trabajo realizado, así como a los empleados del Gabinete de Alcaldía y a todos los funcionarios. También ha dado gracias a todos los abulenses por la confianza depositada en él, así como al Partido Popular. Pero el balance de esta legislatura ha ido más allá. El alcalde en funciones ha destacado las dos operaciones asfalto anuales realizadas desde 2016, con un montante de más de 1.600.000 euros. En materia deportiva ha sumado la sustitución del césped artificial de dos campos, con una inversión de 350.000 euros, y el establecimiento de convocatorias para la obtención de subvenciones para clubes y asociaciones deportivas. En el área de patrimonio también se ha referido al proyecto de monitorización de monumentos. Smart Heritage City, pionero a nivel mundial, con una inversión de 1,2 millones de euros. En cuanto a los servicios sociales, el primer edil ha señalado que se han blindado, mejorando partidas y eliminando listas de espera. Se ha creado un plan de mayores para los próximos cinco años, un plan de seguridad para funcionarios públicos, y un plan de igualdad en contra de la violencia de género. Se han mejorado infraestructuras en materia de accesibilidad, como en el edificio del Ayuntamiento y en el de Intervención, por un valor de 200.000 euros. Avances reflejados en la concesión del Premio Reina Letizia. Además, se han creado los dos primeros parques con juegos accesibles, por más de 100.000 euros, y se han invertido en otros parques en materia de seguridad. José Luis Rivas ha destacado los numerosos planes para fomentar el empleo, o la puesta en marcha de ayudas para nuevos emprendedores autónomos, así como el apoyo a la Estrategia Industrial Ávila 2020 y a la industria agroalimentaria. En materia de turismo se ha dado un incremento histórico, redoblando esfuerzos en esta materia, según Rivas, para consolidar más y cabe los eventos anuales. Además, se ha puesto la ciudad en el foco internacional con el sorteo de la Lotería del Niño, la Visita del Rey o el Año Jubilar Teresiano. En el área de Cultura se ha tratado de potenciar el talento local y atraer artistas de reconocido prestigio, reflejado en el Premio Santa Teresa de Jesús de las Letras, Abulensis, el Festival de Cortos o el Almenas Festival. Seguimos con las administraciones. La Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Fomento, ha procedido a la licitación de la ejecución de operaciones de conservación y explotación de carreteras en la provincia de Ávila. El importe es de 25,6 millones de euros y el plazo de recepción de ofertas de participación termina el 2 de julio. La Junta de Castilla y León incorpora a cuatro municipios al programa Rehabitare. Se trata de Barromán, Casillas, Hoyo Casero y Moraleja de Matacabras, que han firmado un convenio para fomentar el alquiler social en el medio rural. El programa Rehabitare, que se centra en recuperar viviendas propiedad de los ayuntamientos que se encuentran en desuso para luego ofrecerlas en régimen de alquiler social a personas con dificultades de acceso a la vivienda, suma nuevos municipios en Ávila. Barromán, Casillas, Hoyo Casero y Moraleja de Matacabras. Es una actuación que en los últimos años ha sido muy ambiciosa por parte de la Junta de Castilla y León. Estamos hablando de un importe en los últimos ejercicios presupuestarios de cerca de 600.000 euros y que, por lo tanto, para los tres últimos ejercicios vamos a mantener en el tiempo. Los municipios, como es el caso de Casillas, tendrán que aportar una cantidad, pero estiman que el beneficio para los vecinos compensa la partida. Me parece que es algo muy interesante y que es una manera de que la gente de nuestros pueblos no tenga que salir fuera y poder tenerlo en el municipio. De esta forma, las cuatro localidades que ahora se incorporan se suman a las 11 que ya formaban parte de Rehabitare. Una comparecencia en la que el delegado territorial de la Junta se ha referido a la reunión mantenida ayer con Nissan y sus empresas auxiliares. Asegura que la Junta sigue trabajando. En cuanto a las empresas auxiliares, se busca que puedan prestar servicios en la futura fábrica de recambios, que tengan ellas también una reconversión y se homologue la bolsa de empleo. Del mismo modo, se ha mantenido una reunión con la Fundación Anclaje, en la que se solicita por parte de los sindicatos medidas de reversión si no se cumple el cronograma aportado por la multinacional. Nissan tiene futuro en Ávila, la plantilla, por supuesto que tiene futuro y también el empleo que se pueda generar de forma indirecta va a ser considerable. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando, independientemente del periodo en el que nos encontremos, por garantizar un futuro. Hemos hablado de ello en los últimos días y ya conocemos más datos. Identificado el presunto autor que ha causado el incendio en el Hoyo de Pinares, un incendio que durante esta mañana ha quedado controlado. Eso sí, continúan los trabajos para declararlo como extinguido. A las 9 y 50 de esta mañana, el incendio que ha arrasado más de 200 hectáreas de terreno, 100 de ellas de pino piñonero en el Hoyo de Pinares, ha sido controlado. Ello después de que en la tarde de ayer se bajara su nivel de peligrosidad a cero. Está controlado, no todavía extinguido. Seguimos trabajando con cuatro agentes medioambientales, dos autobombas y una cuadrilla para sofocar del todo este incendio. Desde la subdelegación del Gobierno afirman que ya está identificado el presunto autor de este incendio, que se debería a un error humano. Según informaciones proporcionadas y averiguaciones por la Guardia Civil, también con informes de los propios agentes y técnicos de la Junta de Castilla y León, parece que puede haber sido una imprudencia la causa más probable de este incendio. Por lo tanto, pedir por un lado que se estreme esa precaución y por otro lado también la colaboración ciudadana. Un presunto autor que no está detenido y que ahora se encontraría a la espera de la orden del juez para prestar declaración y esclarecer de esta manera los hechos. 160 trabajadores pertenecientes a Ambulancias Gredos e empresa del Grupo Ambu Ibérica han dejado de realizar funciones de celador en el hospital. Consideran que están fuera de sus competencias y piden que se active una sala de prealtas. Por su parte, la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila afirma que tomarán las medidas oportunas para que esto no repercuta a los pacientes. Es una decisión que han tomado después de haber informado de la situación reiterada en el tiempo tanto a la empresa como a la Gerencia de Asistencia Sanitaria y, por ende, a la Junta de Castilla y León. La situación afecta a los 160 trabajadores de Ambulancias Gredos, aunque más a los técnicos de Ambulancias Convencionales. La zona de convencionales, que son las ambulancias que dedican al transporte ordinario de pacientes, diálisis y todo este tipo de personas, son las que están más afectadas, las altas, consultas, dado que tenías que llevar a las diferentes consultas y a las diferentes unidades. Los problemas que se derivan de las funciones que realizaban hasta ahora indebidamente, según ellos, son muchos, uno de ellos. La pérdida grandísima de tiempo que había en ir a buscar a los pacientes por dentro del hospital y traerlos. O sea, cuando se tiene una ambulancia con dos o tres personas esperando y tienes que subir a la octava planta a plena hora punta a la una y media o a las dos de la tarde que está saliendo y entrando gente, que están los quirófanos funcionando y todo, puedes tardar perfectamente una hora, hora y algo, en subir a buscar a esa persona y bajarla. Esta medida que han decidido tomar estos técnicos de Ambulancia, que ya se ha puesto en marcha en hospitales de Valladolid o Salamanca y que se llevará a cabo en León o Palencia, tiene un objetivo. Que la gerencia adquiera la idea de que nosotros no somos celadores, somos conductores y técnicos en emergencias. Entonces, por lo tanto, la actividad interna del hospital, siempre de desplazamiento, tiene que ser cosa del mundo de los celadores, que son los encargados de todo el desplazamiento de pacientes interhospitalarios. Desde la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila, se afirma que se están tomando las medidas oportunas para que no haya repercusión en los pacientes. Y del mundo empresarial destacamos que la empresa avulense Onix Solar ha sido la invitada de excepción a la reunión ministerial celebrada en Vancouver, Canadá, como campeón en innovación de la Unión Europea. Este encuentro reúne a los mayores innovadores del mundo en un evento organizado por el Foro Económico Mundial. Allí, el fundador de Onix Solar, Álvaro Beltrán, recogía el galardón recordando los inicios de la empresa y que ahora ya cuentan con 200 proyectos ejecutados en 50 países. Nos vamos hasta Valladolid, a la casa del escritor José Jiménez Lozano, porque allí ha recibido la medalla de oro de la provincia de Ávila. José Jiménez Lozano, nacido en Langa, Ávila, en mayo de 1930, ha recibido en su casa de Alcazarén, Valladolid, la medalla de oro de la provincia avulense. Un reconocimiento que ha acogido con humor. Hoy me han rejuvenecido ustedes un poquito, no demasiado, no para echar a correr, pero bastante. Él es premio Cervantes, tiene el nacional de periodismo Miguel de Libes, el de las letras españolas o la medalla de oro al mérito en las bellas artes, entre otros. Ahora, como siempre, siente aún más el cariño y la admiración de su gente. Yo ya tenía un hijo predilecto de Ávila, este título, y esto me sorprendió. Me gustó, pues hombre, naturalmente que Ávila evoca toda una infancia, naturalmente. El presidente en funciones de la diputación, acompañado por varios diputados y por el director de la institución Gran Duque de Alba, Maximiliano Fernández, ha disfrutado de una charla con Jiménez Lozano acerca de Ávila. Ha mirado la curiosidad que no es castellana, sino que es romana, y que es la más europea de las ciudades, la segunda más alta y la más europea. El caso es que uno tiene la suerte, es de Ávila. Y que yo les agradezco a ustedes mucho esto, porque es como, bueno, por traer un poco el olor de infancia. Y preguntado sobre si seguirá escribiendo... En mente se tienen muchas cosas, pero hay que contar con el tiempo. Primero tiene que ocurrir, y el tiempo no le tengo seguro, entonces hay que... tal, ninguno le tenemos. Así es José Jiménez Lozano, escritor y medalla de oro de la provincia de Ávila. Y ahora seguimos en ruta, como lo están haciendo los participantes de varias asociaciones con discapacidad, que están recorriendo los tramos finales de las rutas teresianas. Con ellos ha estado el presidente en funciones de la Diputación, quien ha destacado que son un ejemplo de convivencia y superación. 90 personas pertenecientes a la Casa Grande de Martierrero, Daun Ávila, Pronisa y Villa de Santa Teresa de Gotarrendura, caminan por las rutas teresianas. Es la quinta edición y, como en las anteriores, están superando retos, disfrutando de la experiencia y viviendo aventuras. A ello suman... Conocer la provincia, disfrutar de su turismo y demás, y hacer rutas por toda la zona con chicos con discapacidad. Algunos de los días, por ejemplo, mañana somos 70 personas con discapacidad participando en esta actividad. Por una inclusión plena, y en este caso, qué mejor manera que utilizar las fortalezas de esta provincia, las fortalezas turísticas, las fortalezas paisajísticas, y sobre todo también destacar la calidad y el capital humano de nuestros pueblos. Porque en cada municipio que paran son atendidos, les enseñan su patrimonio. Vamos participando del turismo de la localidad, por donde pasamos, y luego nuestros chicos, pues eso se mezclan, como veis, con chicos de otras entidades, que bueno, que eso les llena bastante. Lo que ellos al final nos cuenten de esas experiencias es lo que es realmente importante y es lo que realmente queda. Por delante, Niarra, Marti Herrero, terminan el viernes. Así que buen camino a todos. Mercedes Martínez, delegada especial de la Asamblea Comarcal de El Barraco, se convierte en la nueva presidenta de Cruz Roja Española en Ávila. Es voluntaria desde el año 2015 y hasta ahora ha sido vicepresidenta provincial. Mercedes Martínez ha sido nombrada, con el visto bueno del presidente nacional y el regional, como presidenta provincial de Cruz Roja, dentro del proceso de renovación de los órganos de gobierno de la institución humanitaria. La nueva presidenta toma el relevo a Ernesto José Gómez, vicepresidente que había asumido las funciones de presidente tras la dimisión de Gonzalo González de Vega. Mercedes Martínez es voluntaria desde el año 2015 y delegada especial de la Asamblea Comarcal de El Barraco, además de vicepresidenta provincial desde hace tres años. Su propósito es continuar la labor de la institución, y consolidar los equipos de las diez asambleas comarcales. Seguimos con el tejido social porque, con el lema Donar es amar, Alcer ha celebrado el Día Nacional del Donante de Órganos y lo ha hecho con mesas informativas repartidas en distintos puntos de la ciudad. Señalan que, aunque España sigue batiendo récords de donación y trasplante de órganos, hay más de 4.800 personas en lista de espera global. Llegó el día. 584 estudiantes han comenzado la EBAU en Ávila. Esta mañana han convivido con los nervios, pero una vez hecho el primer examen, el de lengua, las sensaciones han mejorado, aunque casi todos temían el de historia de España. En la calle o en los pasillos, entre apuntes, bocadillos y nervios, así han estado los estudiantes que en Ávila se enfrentan a la EBAU, a los exámenes que dan acceso a la universidad. Yo he llegado nerviosísima, o sea, estaba cagada, no he dormido nada y muy mal, pero bueno, ya he hecho el primer examen y me ha salido bien y ya más tranquila. A mí por lo menos me ha dado bastante miedo. Ahora aquí un poco más relajados, pero ha sido duro, la verdad. O sea, es más los nervios que tienes que luego lo que es, entonces bien. Y una sensación general ha sido el temor al examen de historia de España. Porque es mucho temario. Algunos buscan nota, otros lo tienen claro. Más o menos sí que busco la nota y a ver alguna ingeniería en Madrid, pero no sé, luego tengo que ver los exámenes que me quedan. Me quedo en Ávila, magisterio. Y tampoco me supone mucho problema, en plan, necesito un 5, o sea que yo con calma. Yo quiero hacer medicina, así que sí que necesito mucha nota. También hay tiempo para reivindicaciones. Queremos reivindicar una evaunacional porque es muy injusto lo que se hace con Castilla y León. A los 584 alumnos, un consejo. Hay que repasar y estudiar bastante más todavía. Pues ánimo y con calma. Y de unos estudiantes que comienzan hoy sus exámenes a otros que los tendrán pronto. Ya se conocen las sedes para las oposiciones de maestros que se celebrarán el 22 de junio en 118 tribunales de siete provincias de Castilla y León. En Ávila, los opositores estarán divididos en cinco tribunales dentro del Instituto Jorge Santallana. Allí estarán los de la especialidad de música. En Burgos se llevará a cabo la prueba de educación primaria. En León, la de lengua extranjera. Mientras que en Palencia, se realizará la de educación física. En Salamanca, la de infantil. En Soria, la especialidad de audición y lenguaje. Y por último, en Valladolid, se presentarán a pedagogía y terapéutica. La Junta ofrece un total de 1.026 plazas. Nos vamos ahora hasta la Universidad Católica de Ávila que ha presentado los actos conmemorativos del 120 aniversario de la Gesta de Valer. Será este sábado cuando se celebre una serie de actividades para celebrar esta efeméride, para conmemorarla. Además, se ha dado a conocer el segundo campus de verano en Seguridad Pública y Defensa. Ávila rendirá homenaje en el 120 aniversario de los últimos de Filipinas. Será en un acto sencillo y sincero que comenzará a partir de las 12 del mediodía de este sábado en el Palacio de Polentinos. Continuará con una comida de hermandad, después una proyección audiovisual para concluir con un coloquio. Pretende mostrarles un lugar tan emblemático como imprescindible para entender el pasado, presente y futuro de nuestra ciudad y de nuestros ejércitos. Nos referimos al Palacio de Polentinos, que alberga el Archivo General Militar y el Museo del Cuerpo de Intendencia. Este ejemplo de valor, de lealtad, de constancia y de amor a la patria de nuestros compatriotas debemos promulgarla en estos días. Para las Fuerzas Armadas constituye un honor y una obligación la difusión a la sociedad de la forma de la que forman parte los hechos notables de nuestra historia. Uno de los últimos de Filipinas era de Ávila, un paisano nuestro de Aldea Vieja, Domingo Castro Cabarena, que no falleció además en el sitio, sino que luego ya pasados los años, empezada casi la guerra civil, murió en Monforte de Lemos. Y de una actividad que se enmarca en la Cátedra de Defensa, subintendente Julián Vallespín, a la Cátedra de Estudios Policiales que desarrollará el segundo campus de verano en Seguridad Pública y Defensa Nacional. Dieciocho seminarios, cinco presenciales que se llevarán a cabo en las instalaciones de la Escuela Nacional de Policía y trece online es la oferta de este seminario con amplia temática. Se integra como actividad formativa dentro de la Cátedra de Estudios Policiales que se creó hace justo un año entre la UCAF y la Escuela Nacional de Policía. Es una forma que nos parece tremendamente positiva, como digo, para abrir nuestra escuela a los ciudadanos a través de estos cursos de verano. Defensa personal femenina, curso sobre agresiones a personal sanitario, curso sobre actuaciones procesales penales y elaboración de atestados policiales. Destinados a alumnos de la Universidad y de la Escuela Nacional de Policía, así como profesores y distintos profesionales, se presenta este curso que se desarrollará en el mes de julio. Y en el Episcopio se puede ver la exposición El Arte de Reciclar de Maripaz Prieto. Se trata de objetos realizados con materiales que desechamos a diario, como latas de conservas o botellas de refresco, que ella ha convertido en más de un centenar de objetos con arte. Hasta el día 16, la sala José Hierro del Episcopio acoge esta muestra. Objetos cotidianos que vemos todos los días, acostumbrados a mirarlos de forma acrítica, como que solo tienen un uso, solo se utilizan para una cosa, y ella consigue con su espíritu artístico, con su creatividad, darles una nueva vida. Yo lo que pesco, me dice mi marido, ¿qué vas a hacer con eso? No lo sé, lo cojo encima de la mesa y lo miro. Digo, no se me ocurre nada. Pero al rato digo, ¡ay, espera! Y empiezo a armar. Los siguientes son los deportes. Nueva victoria para el ciclista del Arenal Noel Martín, esta vez en el plano individual. En la Bulense se proclama campeón de Castilla y León en categoría élite en contrarreloj, en una cita disputada en la localidad leonesa de Cabañas Raras. Dominio claro de Martín en esta prueba, y es que revalida un título que ya lograba en 2018 y suma el cuarto consecutivo desde 2016. Un nuevo logro para añadir al interesante palmarés que acumula el corredor del Arenal en este 2019. Y seguimos con las buenas noticias porque Gonzalo Sánchez Ferrero logra la mínima para el Campeonato de Europa que se disputará en Eslovenia. El Abulense conseguía terminar primero en la modalidad de arco compuesto y que le permite acceder a este europeo a falta de la puntuación que consiga en el Campeonato de España. Gonzalo Sánchez Ferrero estará en octubre en Eslovenia tras conseguir la mínima para el europeo. El Abulense lo ha logrado en la quinta y última jornada de la Liga Nacional de Tío con Arco en campo disputado en el Valle de Hues, en Pamplona. Gonzalo conseguía finalizar primero en la modalidad de arco compuesto tras las 24 dianas haciendo la mejor marca de la temporada con 398 puntos que junto a los 395 de la competición de Asturias le han dado el billete para acudir al europeo a falta de la puntuación que logra en el Campeonato de España. Pues ahora vamos a conocer si el tiempo sigue cambiando durante los próximos días. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para la jornada de mañana jueves un día con temperaturas más bajas de lo habitual para esta época del año y con probabilidad de ligeras precipitaciones en algunos puntos de la provincia. En la capital se espera una máxima de 20 grados y una mínima de 5. Valores todavía más bajos en la comarca de Barco, Piedra y Tegredos, registrándose una mínima de 0 grados. Candeleda alcanza la máxima de 25 grados, mientras que va a registrar una mínima de 7, al igual que en Arenas de San Pedro. Más frío todavía en Serranillos con una mínima de 2. En Navaluenga se espera una máxima de 6 grados, valor que comparte también con otros municipios de esta zona como el Barraco. Cielos más despejados en la tierra de Pinares, con valores que se quedan en torno a los 20 grados, pero con mínimas, como estamos viendo, bastante bajas. En las Navas del Marqués el Mercurio oscila entre los 18 grados y los 4 de mínima. A continuación vemos la previsión para mañana en la capital. Cielos prácticamente despejados, pero con una máxima de 20 grados y una mínima que solo alcanza los 5 grados. Para los próximos días se espera una recuperación paulatina de las temperaturas que podría dejarse notar más de cara al fin de semana. Pues de esta forma nos despedimos. Gracias por elegirnos para informarse. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!